Bien compañeros, buenas tardes. Vean esta hermosa tarde, estamos acá en Almacenes León y es un almacén que tiene una insignia de servicio a la comunidad. Almacenes León está acá en la Joya de los Sachas, está en Lago Agrio, en Chaco y les comento que al emprendedor que vamos a tener el gusto de entrevistarle es una persona que se ha manejado con ética, con profesionalismo y con ese afán de servir a la comunidad. Y bueno, pues Dios le ha dado oportunidades, pero eso es por ese gran don de gentes, esa personalidad. Buenas tardes compañero, que gusto inmenso saludarle a usted a los años. Buenas tardes, el gusto es mío, gracias por la oportunidad, estamos a su disposición. Oiga compañero, la entrevista es eminentemente comercial, pero yo sé que Almacenes León ha hecho un recorrido impresionante por la geografía del país con su servicio ya sea en lo que es la venta de motos, línea café, línea blanca. Nos encantaría escuchar de sus propias palabras esa bondad, esa mística de servir durante tantos años de experiencia y sirviendo a la comunidad de Lagoario, Sacha y el país. Cuéntenos, ¿qué satisfacción le ha dado compañero tener Almacenes León para servir a la comunidad y para servir a la patria chica donde estamos en este momento? Sacha. Muchas gracias. Bueno, para nosotros, como usted lo indica, hago a copio de sus palabras, no es problema, es servicio. Correcto. ¿Qué quiero decir con servicio? Para nosotros es importante apoyar, ayudar al cliente, a la comunidad, por decirle algo. Si un cliente viene en busca de una moto, la entrada normal puede ser mil dólares, el cliente necesita la moto porque tiene que trasladarse a trabajar. Correcto. Me dice, tengo 500. Correcto. Ok, yo le acepto, le apoyo y le ayudo. Eso es servir a la sociedad. Por favor, es que lo que pasa es que tenemos que entender nosotros que es preferible trabajar con un buen conocido que uno malo por conocer. Pero, en conclusión, compañeros, la garantía, la experiencia de Almacenes León, acá en la Amazonía en especial, es una garantía absoluta y renunciable porque el prestigio de la empresa se ha ganado los titulares de la empresa y lo más importante es la mística de servicio. Oye, compañero, o sea que si yo necesito una moto especial, me gustaría para que la gente mejor conozca un poquito más de Almacenes León. Mencióneme usted mismo que es el gerente propietario de esas hermosas marcas, de esas motos que están ahí esperando por algún cliente, pues, por favor. Mire, nosotros tenemos variedad de marcas, empezando por las marcas reconocidas como son Honda, Yamaha, Kawasaki, Hero, hasta las motos de carrera, la que está aquí, el gerente nuestro. Es una factory, cilindraje 250, de dos tiempos, exclusivamente para competencia. Eso lo puede encontrar aquí en la Amazonía, solo en Almacenes León. Ahora, es que esa es la gran importancia de Almacenes León. Siempre se ha caracterizado por traer buenos productos, excelentes marcas y ahí está el prestigio de Almacenes León. En todo caso, pues, compañeros, el prestigio está dado y lo más importante que acá en Almacenes León encuentras desde un colchón, Chayde, Chayde, la línea café, que ya vamos a tener el gusto de enfocar con la autorización del gerente propietario. Pero lo más importante, como les repito, compañeros, ese don de gente, este gran emprendedor, le conocemos, siquiera, siquiera, en el mercado unos 15 años, pero lo que sí les garantizo es que lo que ustedes le ven, esa personalidad amplia, ese espíritu jovial, esa aptitud positiva y esa aptitud por la vida, es por el deseo y la gana de servir, eso es lo que nos hace ser merecedores de elogios y también felicitaciones por parte de las personas que tenemos el gusto de conocerles. Bien, en la segunda etapa de la entrevista, compañero, para las personas que no tienen el gusto de conocerle al gerente general de Almacenes León, ¿con quién tenemos el gusto, por favor, para que la gente, la ciudadanía sepa y le venga a buscar por hacer negocios, buenos negocios, con Almacenes León, por favor. Bueno, para los que no me conocen, a pesar que sí me conoce una gran variedad de la ciudadanía, de la clientela, mi nombre es León Chango. Tengo en el mercado a cargo de estos negocios y ya como gerente, como propietario, alrededor de 20 años. Correcto. Como empleado, trabajé para una prestigiosa empresa del lago agrio por el lapso de 15 años. Eso es lo que le digo. Oye, compañero, pero mi señor León, quiero que, si no hay egoísmo de su parte, ¿cuál verdaderamente es el secreto de la juventud de su merced? ¿Qué es lo que le ha motivado? ¿Qué es lo que le mantiene así, con esa actitud mental positiva, ese optimismo, ese entusiasmo? Viene un cliente, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Con esa energía, esa decisión, esa seguridad. Oiga, nos sorprende porque en realidad eso es bueno para irradiar una buena energía a toda la gente que nos visita, pero sobre todo, yo como creyente que soy, dice que de la riqueza del corazón habla la boca, habla los sentimientos, hablamos como vivimos, ¿verdad? Yo veo a León un gran emprendedor, un soñador, y la preocupación es entregar buenos productos a la ciudadanía. Exactamente como usted manifiesta. Respecto a la juventud, pues uno trabaja honradamente, me dedico a lo mío, sin hacer daño a nadie, sin explotar a nadie. Correcto. Mis ganancias... Son justas. Tiene que ser lo que debo ganar. Equitativo, justo. Entonces, como dice el dicho, yo doy lo que guardo en mi corazón. Correcto. Y en mi corazón, pues, existen varias cosas positivas. Y lo importante, si en el caso mío nos conocimos hace 10 años y más con este ciudadano que hoy tiene el gusto de entrevistarle, y siempre lo más, la clave del éxito para mí, y mis felicitaciones, vean, distinguido público que le van a escuchar esta entrevista, ¿saben cuál ha sido la fórmula del éxito de Almacenes León? Para mi forma de pensar, que también soy un emprendedor más en la vida, es la confianza. Almacenes León genera y deposita confianza en todos los clientes de toda la Amazonía, y eso es bueno, compañeros, porque en las circunstancias que nos encontramos de los limitantes económicos, y que tú necesitas una motocicleta, necesitas un colchón, necesitas una línea blanca, o una línea café, y que te abran las puertas, y te entreguen los productos, para que tú vayas pagando como tú puedes, y también, que en realidad son excelentes productos. Ahora, lo último que a mí me atrevo a pensar en esta entrevista, que don León Chango, que es este gran maestro del arte de vender, oiga, nos diga que va a comprarse una moto 4x4 para inscribirse en algún campeonato de motocross, es lo último. Bueno, la moto, pues, obviamente, conocedores de que aquí, en la joya de los hachas, son aficionados a la competencia, al cross, ya, en Viste, hemos hecho un estudio de mercado, un análisis, correcto, y aquí no existe este modelo, ni esta marca, optamos por traerlo, para ofrecerle un producto diferente a la clientela. Bueno, perdón compañeros, con el permiso del señor gerente, yo les voy a indicar porque también no puede ser la entrevista monótona, vean compañeros, aquí hay motos de todo color y todo sabor para todos estos gustos, todos estos deportistas, todas las marcas, al fondo está la línea blanca, televisores, inclusive una guadaña, está todo acá compañeros, acá en León Chango, esperando por usted, y lo importante que les digo algo para terminar mi intervención, vean compañeros, cuando se hacen las cosas con el corazón, confiando en nuestro Diosito, Dios bendice, y yo veo este emprendedor que ha sido un hombre bendecido por nuestro señor, y seguirá siendo bendecido por esa mística de tener esa oportunidad de servir a la comunidad. Les enfoco, vean, motos para deportistas, unas motos más avanzaditas para alta velocidad, o sencillamente para el trabajo que tú necesitas en estos caminos de herradura o de caminos de tercer orden de toda la Amazonía, inclusive bombas de fumigar, parlantes, música, la línea blanca, la línea café, para todo presupuesto. Bueno, vamos a hacer, compañeros, para muestra un botón y para terminar la intervención, yo voy a hacer un pacto acá con don León Chango, si me permite, por supuesto, este gran emprendedor. Oiga, compañero, le voy a hacer un reto a usted. Yo creo que para las próximas fiestas de acá de Sacha o de Lago Agrio, usted creo que va a ser el mentalizador, el gestor del campeonato de motocross, auspiciado por Almacenes León Chango. Y en realidad, yo creo que ese espíritu joven le va a ayudar a interrelacionarse con esa gran juventud que está en el país y que se dediquen a hacer deporte y el deporte es salud, es vitalidad y es energía. Muchos años de vida, pues, mi señor Chango, a usted, a su familia, a la dinastía, a los almacenes, a la razón social, Almacenes León Chango, acá en la joya de los Sachas, ahí en Lago Agrio y las demás sucursales. Voy a dejarle el canal abierto a este gran emprendedor, compañeros. Ah, y les aclaro que el reportaje que se queda para ecuatorianos emprendedores vamos a encontrarle como Almacenes León Chango, Lago Agrio, Ecuador y le voy a dejar el canal abierto a este gran emprendedor para que él mismo se despida y les dé las últimas impresiones porque es importante también escucharle al mentalizador de este proyecto y esto se queda para la historia de este video porque en realidad las grandes personas no necesitamos llegar a ser personas eminentemente importantes. lo que necesitamos es llegar a ser felices con las actividades que realizamos cotidianamente pese que León Chango está para rato es un gran emprendedor social pero las decisiones las toma él. Bendiciones mi señor León y espero recibir el último comentario suyo para cerrar la entrevista. Pues agradecerle una vez más y respecto al deporte si nos gusta incursionar en el deporte por ejemplo cuando nos piden auspicio para las carreras colaboramos también le presento la otra parte de León Chango ya correcto soy entrenador de fútbol ay qué lindo tengo un equipo de fútbol femenino juego en una liga barrial de lago agrio correcto mi equipo se llama Leonas Fútbol Club ay qué lindo un saludo mi equipo tiene personal sub 18 correcto qué lindo estamos a la disposición si alguien desea invitarnos a hacer algún partido o algún por favor campeonato alguna cosa correcto estamos a la disposición en la línea deportiva lindo vean el perfil para terminar la entrevista vean el perfil del emprendedor es es integral o sea nos manejamos con esa versatilidad de primero tener nuestra fuente de ingresos nuestro negocio nuestra empresa nuestra libre empresa legalizado pagamos de impuestos eso es bueno en el caso de la razón social almacenes León Chango y la otra parte la parte deportiva que nos acaba de mencionar entonces vean compañeros yo sí les digo con toda la la sinceridad y la honestidad una persona que invierte en el deporte ya sea en el fútbol o ya sea el deporte de tu elección oiga compañeros es mente sana cuerpo sano y va adelante y y lo más importante que el sacrificio el trabajo yo he aprendido que la fórmula del éxito compañeros en la vida es cuando cuando nos hemos demorado un poquito en consolidar en cuajar los grandes proyectos que hemos tenido en la vida y eso es León Chango o sea es un gran emprendedor al servicio de la comunidad y que mejor de las personas que tenemos ese gusto de conocerle en todo caso muchos años de vida y muchas bendiciones para almacenes León Chango y para el que el personaje que hemos tenido el gusto de entrevistar ahora muchas bendiciones muchas gracias a usted a usted muchas bendiciones gracias suerte éxito gracias